Ayer se dio a conocer una lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero. Una lista grande. Y ahí, de todo. Bueno, decirle a los jóvenes, desgraciadamente no es novedad. Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital. Hay que ver cómo se resuelve. Y sobre todo, que los que sacan dinero, que no evadan impuestos. Ver si existen delitos que perseguir en todos estos casos y abrir investigaciones. Se va a investigar a los 3 mil mexicanos que ahí aparecen. ¿Cuántos son? Son 3 mil y fracción. Y aparecen, bueno, pues está el secretario de Comunicaciones, está Julio Scherer, está Guadiana, algunos empresarios. Sí, hay que hacer una investigación. Hay que ver a quién corresponde. Tiene que ver, desde luego, con la cuestión fiscal. Ver si se pagó impuestos, cuándo se llevan a cabo estas operaciones. Son muchos, 3 mil. Aunque fíjense cómo son las cosas. Son 3 mil. Y salen 3. Hasta en los periódicos y en los medios, donde los dueños están en las listas, sacan 3 nada más. A Arganis, a Julio Scherer y a la esposa, no, del licenciado Bartlett. El licenciado Bartlett. De ellos sucedió algo que quiero compartir con ustedes. Estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganis. Y ayer le mandé un recadito porque le dije, seguramente me van a preguntar, porque él trabaja en el gobierno, ya Julio no trabaja en el gobierno, él tendrá que aclarar. Y el caso de Guadiana es legislador. Y la esposa del licenciado Bartlett, pues ella es empresaria y tiene sus recursos y no es el licenciado Bartlett. Aunque al licenciado Bartlett no lo ven con buenos ojos los que defienden ahora la reforma energética. No tienes por ahí… Producción. Eso es lo que le mandé a preguntar. En conferencia comentará que ya le había informado, porque así ya me había informado. Solo quiere precisar lo siguiente. ¿Cuánto? ¿En qué fecha? Si lo defraudaron, porque ya me había dicho eso. Si fue una liquidación de ICA. Y eso es lo que él contesta. Tres millones de pesos. 1998. Sí fui defraudado por esa empresa, Stanford. Tu company. Al igual que muchos pequeños inversionistas en todo el mundo. Tres millones de pesos. 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 Tres millones de pesos.